Con la vinculación de entidades e instituciones como la Corporación Autónoma Regional de Santander, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Inder San Gil y el Instituto de Cultura y Turismo, bajo la coordinación de la Secretaría de Tránsito y Transporte, este jueves se desarrolló el Día Sin Carro y Sin Moto en el municipio de San Gil, jornada que contó con diferentes actividades. Balance positivo, pues vemos una reducida número de infractores y sí mucha gente caminando, mucha gente utilizando las bicicletas, que pues en últimas es la filosofía y lo que se quiere desde la administración en cuanto a estos Día Sin Carro y Sin Moto. A pesar de la alta divulgación por medios de comunicación, redes sociales, entre otras plataformas donde se anunciaba con varios días de anticipación sobre la realización de esta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, en el desarrollo de la actividad muchos fueron los conductores que no acataron el decreto y se movilizaron sin la debida autorización, siendo objetos de sanciones. Decreto muy claro en cuanto a la infracción, es una infracción cercana al medio de salario mínimo legal vigente mensual, entonces superior a los 400 mil pesos, la sanción como tal, pero más allá de eso lo que no se quiere es imponer sanciones, aquí lo que queremos es crear conciencia, crear cultura vial, por eso se está haciendo también mucha recomendación, se están impartiendo comparendos pedagógicos porque lo que menos queremos es afectar a la comunidad, es que se cumpla con la normatividad y que se le da aplicación al decreto para que se vea reflejado en las calles. Durante la jornada se desarrollaron diferentes actividades, dentro de ellas la CAS en su tarea de protección al medio ambiente entregó más de 200 árboles a la comunidad que optó por utilizar medios de transporte alternativos y por supuesto a quienes se desplazaron a pie. Igualmente el Instituto de Cultura y Turismo se vinculó con un grupo musical denominado El Cono.